Sí, estamos reclamando la construcción de cuatro aulas, teniendo en cuenta que el señor Intendente nos había prometido en varias reuniones que esas cuatro aulas serían construidas y que sería una de las primeras obras que realicen en el 2023. Acordando así, ¿verdad?, de que nosotros deberíamos encargarnos y darle seguimiento a la Dirección de Infraestructura. Nosotros hemos cumplido eso, es por eso que el día de ayer, grande fue mi sorpresa cuando me encontré con otra documentación. Acá, ante el equipo de Dirección Institucional, nos habían mostrado el plano en donde se establecían las cuatro aulas y también el compuesto métrico y decía claramente cuatro aulas. Finalmente, nos encontramos que ellos solamente remitieron el pedido de proyecto para dos aulas que no fueron aprobadas porque no reúnen las intenciones correspondientes. ¿Ustedes están cuestionando esta situación? ¿Están hablando de que hubo un compromiso real del Intendente? Así mismo, aquí en varias ocasiones y en varias reuniones con el señor Intendente, él nos prometió, hemos acordado de que él iba a hacer las cuatro aulas. En ningún momento hablamos de dos aulas, es por eso que incluso le pedimos que nos muestren las documentaciones que nos mostraron allí abajo donde está la arquitecta, que estaban establecidas las cuatro aulas, pero no cumplió con su palabra o tal vez haya sido un error involuntario del diámbra. Eso no lo podemos saber, todo ser humano puede equivocarse. Y es para eso que veníamos para poder conversar con el señor Intendente, pero en este momento él no se importa. Bueno, hablan de que se reprogramó la construcción de esta aula y que solo no va a alcanzar el Colegio Nacional para que pueda alcanzar a otras instituciones también. ¿Qué piensan ustedes? Y el Colegio Nacional de Villarrica hace más de cinco años fue declarada de emergencia de este conocimiento público. Aparte de eso, nuestra fachada está declarada de interés arquitectónico-cultural de nuestra ciudad de Villarrica y se está cayendo, está en peligro de derrumbe. Hace años fue, es un peligro no solo para los estudiantes, sino que para los que transitan por esa medida también. Y para nosotros, la prioridad número uno tiene el Colegio Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando mañana, tarde y noche, tenemos más de 780 alumnos en la institución quienes están todo el día, mañana, tarde y noche. Es un peligro. Y en la microplanificación estamos en el número 6. Y cada año para nosotros es una lucha para que se nos pueda incorporar dentro de lo que es la microplanificación. Pero por lo visto que hay otras prioridades a que ellos le están dando y nos dejan de lado a nosotros. Ya en varias ocasiones hemos pedido que se vayan, que revisen, que vean. Es más, la humedad de esta pared de adobe entra dentro del laboratorio y que está fundiendo el laboratorio así con la humedad. Cuando llueve mucho, también nos inundamos todo. ¿Por qué? Porque no se puede tocar la fachada. Y el que damos la confusión de las aulas allí, en este sector, para que este problema se pueda solucionar. Aparte de la necesidad que tenemos con nuestros alumnos. Ellos el año pasado estuvieron en salas en el comedor, en la sala de informática, en el laboratorio. Estamos con salas provisorias. Y hay muchos alumnos en lista de espera también que quieren entrar en la institución y que nosotros no podemos inscribir. Hay más de 200 alumnos que están en la lista durante años. Y la educación es un derecho de todos. La educación tiene que ser prioridad, tiene que ser número uno. Y en ese sentido, pedirle nuevamente al intendente que la idea, tal vez con una dos, yo no sé. Pero sí vimos que solamente se envió el pedido de dos aulas.